Hola que tal amigos de Flow Ticero, bienvenidos una vez más a Flow Ticero, tu canal de noticias con Flow Y si señores como te vienes aquí en la miniatura vamos a hablar de Tekashi que sigue siendo tendencia Pero en esta oportunidad también con el dominio que para el dominio sigue siendo un chota Va a ser un chota y siempre seguirá siendo un chota Ojo que lo dice el dominio, ¿por qué? Porque mucha gente está diciendo que como que se le ha lavado la cara un poco a Tekashi Con la entrevista que tuvo con Molujo y a Lofoques Vamos a ver parte de eso, específicamente la parte donde él explica por qué no es un chota Y aquí lo tienes, escucha ¿Tú tienes un amigo aquí? Sí ¿Quién es? Llovito, preguntarles Llovito, ¿tú es tu amigo? Mi amigo ¿Tú te acostabas con la mujer de él? No ¿Y por qué no? Porque eres amigo y las mujeres de los amigos se respetan Son ajenas, ¿verdad? Son ajenas, claro ¿Tú haces dinero con Llovito? Sí, eres el productor de este canal de YouTube Tú no tocabas a la mujer de él, ¿verdad? Son amigos, ¿verdad? Ustedes se respetan, hay respeto, ¿verdad? En la calle, ¿qué sonar de él? Le da respeto ¿Verdad? Integrity ¿Cómo se dice? ¿Verdad? Sí, integral Si eres tu amigo, eso no se hace los amigos Yo eres tu amigo, ¿verdad? Mm Por los senos y por el egoísmo del dinero ¿Tú no has secuestrado a él? No ¿Por qué? Mi amigo Cinco minutos hasta tú dices Tú no eres de la calle Pero tú entiendes y respetas Los códigos de la calle ¿Tú respetas eso? Sí, claro No, pero tú respetas Si no eres de un amigo Esos son los códigos que tú respetas ¿Verdad? Eso es lo que tú me estás diciendo a mí Bueno A la audiencia Ahorita que te está escuchando Tú dices que tú respetas los códigos de la calle Bueno Bueno, ahí está Yo creo que ya con eso es suficiente Espero que me lo juro me baje Pero Lo cierto es que te quería decir Donde él dice Bueno, yo no soy la verdadera rata De hecho, vamos a ver Un mismo corto Que hizo el mismo Molo Donde puedes ver ¿Quién es la verdadera rata? Ahí dice ¿Tú respetas ese código? ¿Quién es la verdadera rata? De verdad rata Tú dímelo Sí, pero tú lo que me estás queriendo decir es que sí No es lo que te estoy queriendo decir No es lo que es Esto es lo que es ¿Vamos a hablar claro? No, no O sea, tú estás diciendo Por eso Esto es lo que estoy diciendo El público Son Hayes y She O sea Espérate, espérate Espérate Vamos a dejarlo claro Métete Hayes y She Ovejas Ovejas Hay muchas ovejas En la audiencia Tú sabes No nomás Bueno, ahí está Yo creo que Y si viste la entrevista Que te invito a ver Está brutal Él explica De que Él no es chota Porque a él Le agarraron la mujer Bueno, le hicieron Ya tú sabes Lo secuestraron Y entonces Él no eran sus amigos Entonces Al final del día No está siendo Chota Pero entonces Llega el dominio Y hace esta publicación De un recuento Desde hace bastante tiempo Donde Él escribe lo siguiente Y deja claro esto Y dice Cuando uno juega con fuego Se quema Después no le puedes Echar la culpa al fuego Por quemarte En la calle No hay lealtad En la música tampoco Ni en ningún lugar Que es el dinero Que es raíz de todos los males A algunos en su vida Les toca coger el mal camino Por necesidad Hay otros que lo cogen Por sentirse parte Y por ignorancia Pero todo tiene sus consecuencias Para los abogados de Instagram En su testimonio Él dice Yo no Él Dije Que él Mandaba hacer A otro rapero Etcétera Esto le sirva de enseñanza A todos esos artistas Que les gusta la película De estar pautando gente Para lucrarse en la calle Eso tiene un precio Si usted no tiene la capacidad Ni la necesidad No lo hagas No tengo muchos de mis hermanos Que me dio la vida Por eso haciendo su tiempo Porque no tienen la bendición Que nosotros tenemos De ser artistas Y poder vivir de algo legal Gracias a Dios Yo no tengo la necesidad Ok Ahí lo dice ¿Y por qué dice esto? Bueno Él coloca una cuestión De Una Un video Te lo voy a poner Súper rápido Para que tú puedas apreciar Algo de lo que se dice En este video Donde Informan todo lo que hizo Tekashi Y porque él sigue diciendo Bueno Pero es que Ajá Tú está bien Pero tú mandabas A secuestrar A matar A golpear Y a todo eso Así que Esto es parte del video Que publicó el dominio Pero eso es para la familia Y sus personas También para la decisión De la mujer Cuando se levantó Que recibió Que no había sido En el video Mi carrera Existe con la patria De la proporción De habilidades En la medicina De gran Suscríbete Bueno Ahí está Yo creo que Palabra más Palabra menos Ahí estás entendiendo Donde que el dominio Colocó ese video No sé de quién es Dura mucho Dura como 10 minutos No te lo voy a poner acá Pero así es cierta Le empiezan a colocar Todo lo que hizo Tekashi O sea Mandó a pelear Peleó Secuestró Supuestamente También mandó a matar Todo esto Lo dicen eso No lo digo yo Te lo estoy poniendo Y el dominio Por eso le sigue diciendo Tú sigues siendo un chota O sea Por eso le dice a Tekashi Tú sigues siendo un chota Porque a pesar de que tú digas Que se le hicieron el amor A su mujer O bueno Su mujer lo engañó Y que también lo secuestraron Cosa que tampoco Estamos dándole el crédito A eso Él le dice Bueno Pero entonces ¿Por qué tú hiciste Todo lo que hiciste Y si no sabías Que el fuego Te iba a quemar Todavía hay más Por parte del dominio Donde él insiste Y escribe lo siguiente Y coloca esto Donde puedes ver Que él Publica lo siguiente Y deja claro Esto Y dice Él y todo El que lo patrocina Incluyendo comunicadores Y fanáticos No se justifica Y punto Ni por humilde Ni por bueno Ni por nada Parece mentira Parece mentira Ver gente Que uno pensaba Que respetaban más Y respetándose Por correr con la narrativa Que La narrativa Que le monta Un comunicador Que baratos O sea Ahí se está Prácticamente Refiriendo A Molusco Ya sabemos Ya sabemos Que el dominio Tiene un super problema Con Molusco Y creo que no se la llevan Con Alofoque Que creo que El dominio Tampoco Tiene buenos términos Con Alofoque Pero a pesar de eso También hace otro video Diciendo y especificando Por qué Él dice Insiste Y repite Que Te casi Si es Y sigue siendo Un chota Para él Así que Vamos a verlo Y entonces En esta publicación Él lo deja claro Escucha Yo nunca pensé Que Que la gente Fuera tan morrona Porque es como que Un montón de comentarios Ah Dominio Pero si a ti Estaban 47 años Todavía es lo mismo Pero es que a mí No me van a ir 47 años Porque yo no mando A matar a nadie Yo ando por ahí Se abandillando Yo ando haciendo mi música ¿Verdad? ¿Verdad? Yo ando por ahí Mandando Él Hizo cosas así Pues por eso Es que le dieron 47 años No es que se lo inventaron Como que Ah Si Le dieron 47 años Porque andaba con ellos No Fue porque Él le pagaba a ellos Para que le hicieran Cosas Otro raperos Compilaciones Un montón de cosas Que en verdad Papi Pero vas a chotear Después que mandas A ser Y a desacer El chote Y ya Y ya Y el cabrón Y el chote También Y los enviaste De eso Que el chavo Y un montón Ahí estás viendo Entonces Que él Dijo Y confirma Que según Chote Y por eso Los 45 Los 47 años Que lo iban a dar A todas Esta Tecachi Creo que se encuentra Haciendo Su cuestión De Su media tour Sus entrevistas Y de hecho Está súper bien Porque ahora Fíjate La publicación Que hace Ahora viene Con una nueva canción Y escribe Lo siguiente Y dice Número 1 En tendencia En el mundo Ahora mismo Tengo todo listo Para ir Comenta tu país Que quieres que venga Y filme este video Este fin de semana En el comentario Que me guste más Nos vemos este fin de semana Y vamos a ver entonces A qué se refiere Porque esta canción Suena bastante Bastante bien Vamos a escuchar Un toquecito de esto Puede ver de hecho Que ahí está Con Lenier Que parece que Es el que está escribiendo Hoy en día Se encuentra siempre Con mujeres Y parece que Este temita está bueno Y bueno Creo que ahora Le quiere dedicar El mundo O mandar Al mundo latino Y suena bastante bien En serio Creo que esta canción Se va a meter Porque suena En serio Suena bastante bien Y no es por nada Pero creo que Tekashi Le está Mangando el flow A lo español Bueno ahí lo tienes Señores ¿Qué piensas tú Acerca de eso? Creo que Bastante Interesante Todo lo que está pasando Con Tekashi ¿Crees o sigues Opinando igual Que el dominio? Creo que le está Mandando rafagazo No solamente A comunicadores Y también Algunos artistas Que han cambiado Su forma de ver A Six Nights Yo me gustaría Que me dejara Tu comentario aquí Yo solamente Te pongo Las dos versiones Ahí Para que tú Opines Recuerda suscribirte Dale like Compartir este video Con tus panas Primos hermanos Novia, amantes Esposas, amigas Con todo el mundo Señores Y ya tú sabes Para que El flow Los acompañe Suscríbete